¡Suscríbete al canal! Una vez que empiece este hombre no se detendrá Lo único seguro es que halagos se lo obtendrá No he recibido el balón y ya sé qué gol se da Yo soy consciente, vos sabrás lo que serás Carácter fuerte y vos por qué me analizas Ey, ya no sé lo que te caracteriza Provocaré temblores en la tierra que pisas Si estuviste mal conmigo, perdón, no pidas Aprovecha el tiempo o hablarás con lápidas Ey, no, ya no sirven tus lágrimas Adquisición verbal en un nivel que no imaginas Más masters sobre el beat, entiendo si te asombras Retuman bombos y cajas cada vez que me nombras El team detrás de mí, yo no espero que corras Te brindaré respeto si mi cultura es la que honras Ey, si mi cultura es la que honras Buscaba sabiduría, cyber estelar Por eso estoy demasiado bien, ya no sé ni qué hacer Solamente pienso rapear Ey, demasiado entretenido Lo sigo haciendo por la pasión que ni se ha concebido Respetos para el team, pa' Machuca, para el guito Completos evanistas si están sobre este sonido What, what, ey Hombre es adecuado manteniendo al hip hop vivo Yeah, yeah, what Así es como vivo Bless Freestyle, Bless Freestyle Ey, ey, Bless Freestyle Bless Freestyle Deucianos al tope de tu lista What